Bueno, yo tuve una reunión la semana pasada junto a la directiva de la Asociación de Autotaxis, también con el propio gobierno de San Miguel de Abona, la Asociación de Autotaxis de San Miguel y FEDETAX. Nosotros hemos estado de la mano y colaborando con ellos. Yo lo que creo es que el principal problema que tenemos en estos momentos, pero no de ahora, sino de hace mucho tiempo, es los problemas en las carreteras de Tenerife. Y esto es una realidad. Lo que antes se podía hacer en 20 minutos, a lo mejor, ir del aeropuerto Tenerife Sur hasta la zona turística de Adeje o de Arona, ahora igual puede tardar una hora o incluso más. Y ese es el motivo de que no lleguen los taxis, porque eso más o menos es lo que nos decía Jennifer, la alcaldesa. Vamos a ver, aquí tenemos varias dificultades. ¿Existen pocos taxis en Granada y Abona? La respuesta es que no. Nosotros ahora mismo tenemos 191 licencias y vamos a otorgar 12, que lo hicimos además en el pasado mandato, que es una de las pocas veces en las que la propia directiva de la asociación de taxis decía que quería más licencias, para llegar a superar las 200 licencias. Pero es que en el aeropuerto de Tenerife Sur no solo operan los taxistas de Granada y Abona, también están los taxis de San Miguel, a pesar de que el aeropuerto está en suelo del municipio de Granada y Abona, y eso es lo que funciona. ¿Que ha habido algún tipo de problema puntual y en el que han tenido que esperar algunos pasajeros? También, pero sucede en el Tenerife Sur, sucede en Madrid y sucede en muchos otros lugares. Pero no habría que activar un protocolo que permita que un taxi que descargue, si viene de Santa Cruz, viene de la Laguna, que es un taxi que está allí, puede llevarse a pasajeros, porque la imagen irrisoria es esa, que depositen allí a pasajeros. Y claro, el taxi se tiene que ir descargado mientras hay una cola, y eso parece que es falta de capacidad de gestión. No deberíamos de improvisar algo hasta que el otro problema, que es el que están señalando, y en eso han coincidido, fíjese usted, el de la movilidad en Tenerife, se resuelva. Vamos a ver, esto está claro. Ahora lo que hay que determinar es que el jefe de parada sea el que tenga la capacidad para poder, en un momento puntual, llámenlo zona sensible o como quieran llamarlo, es decir, en un momento puntual, pueda operar taxis de otros lugares. Que eso ha venido ocurriendo, es decir, no es la primera vez. Lo mismo que en otro lugar, por un tema de un concierto puntual, o ya sean los carnavales o en otro caso, es decir, en eso es lo que se está trabajando. Pero yo lo que llamo aquí es el entendimiento, a las reuniones constructivas, no a los mensajes descalificando incluso a un sector que yo creo que no conduce nada bueno, porque en Granallabona viven más de 400 familias del sector del taxi, yo creo que están haciendo una inmensa labor. Vemos incluso que algunos de ellos, en noticias de años anteriores, cuando entregaban objetos que se habían perdido, cuando incluso han salvado hasta vidas también los propios taxistas, yo creo que en estos momentos parece que se está demonizando y problemas tenemos en todos los sectores. No, no, nosotros no demonizamos al sector, ojo. Hablamos de una realidad que afecta al sector, son dos cosas distintas. Aquí no nos habrá escuchado trazar una crítica al sector, pero si no hay taxis, no hay taxis. Y alguien tendrá que reflexionar que no es la mejor imagen en un aeropuerto que siempre ha proyectado, además, y reclamado una modificación, entre otras cosas, para poder tener una mejor imagen. En la recogida y en la dejada, es que es algo curioso. Si llegas a Tenerife para despertar emociones, nunca mejor dicho, que la emoción nunca sea la del estrés, solo para poder llegar a tu destino de descanso, ¿no? Parece que cuando llegas a Tenerife te vas a encontrar el problema del taxi y granadilla. No es real. Es decir, son momentos puntuales. Y además, cuando han conseguido, llegan miles de personas en apenas 10 minutos o algo así, y es muy difícil. Y solo vemos la imagen de donde están ahora mismo los taxis y granadilla, pero yo no sé si todos conocen que en la parte superior del aeropuerto, donde están ubicados la gran mayoría, para que puedan después ir bajando a recoger. Otro caso diferente es también que el propio aeropuerto necesita mejoras, y todos hemos defendido y luchado por ellas. Y especialmente la de la propia recogida de los turistas cuando llegan. Lo que no puede ser es que se recojan un lateral. Eso es lo que está ocurriendo ahora. Y que tienen que desplazarse hacia la derecha para poder ir a coger un taxi. Esto no lo he visto yo en ningún otro aeropuerto. Tú cuando sales de tu vuelo y te dejan en la terminal, nada más salir por la puerta, ves el transporte público. Y ahora mismo en el aeropuerto Tenerife Sur no sucede así.